Lo que tenemos hoy, verdaderamente. Primero un anticipo, ¿eh? Hay información judicial exclusiva que afecta muchísimo a Hugo y a Pablo Moyano y al sindicato. Mucho, ¿eh? Mucho. Yo espero que muchos colegas la publiquen, así nos quedamos de nuevo solos con esto. Y el título de la editorial de hoy es un poco largo, pero es explicativo. Mientras Víctor Hugo aprieta, porque fue un apriete, al presidente, Moyano recibe un duro golpe judicial, bloquea empresas, porque las bloquea y es un delito, y roba, roba, entre comillas, afiliados a otros sindicatos. Es decir, de defensa de los trabajadores, ni medio. Es grave lo que está pasando en Argentina, ¿eh? más allá de la pandemia. Es muy grave. No hay que minimizarlo. Lo vamos a ilustrar con tres hechos diferentes. Forman parte del mismo problema. Uno es el apriete de Víctor Hugo Morales al mismísimo presidente de la nación. Que cada uno lo interprete como quiera. Yo creo que fue un apriete. Otro es el nuevo golpe judicial que le acaban de dar, que acaba de recibir Hugo y Pablo Moyano y toda la cúpula de su gremio. Tiene una relevancia inusitada. Todavía nadie lo publicó. Ahora te lo vamos a contar. El tercer hecho es la brutal ofensiva de camioneros contra Mercado Libre y contra el sindicato de petróleo y gas privado de Avellaneda. Mercado Libre, grande, y un sindicato pequeño al que le quieran robar afiliados. Defensa de los trabajadores. Tenemos imágenes del bloqueo a Mercado Libre, por un lado. Esto es imágenes de Mercado Libre. Y por el otro lado, al sindicato de gas de Avellaneda. No se puede... A ver. Es ilegal. Es ilegal. El Ministerio de Trabajo, si tuviese los pantalones puestos, ojalá que los tenga puestos, los debería de tener. Vamos... Tenemos tres hechos. Vamos al primer episodio. Protagonizado por Víctor Hugo Morales. Ya sabés. El relator de la doble moral. El que levanta el dedito con la mano izquierda y recibe dinero con la derecha. No estoy inventando, ¿eh? Lo denuncié en un libro llamado Él y Ella. El converso. El título de ese libro es del libro de Pablo Sirven. El converso. El que de un día para el otro le entregó el alma, no al diablo, al matrimonio Kirchner. Pero lo hizo rápidamente. Ahora después de haberse escandalizado con esa gola que tiene, escandalizado por su presunto enriquecimiento ilícito, el del matrimonio. Víctor Hugo Morales le acaba de enmendar la plana al presidente de la nación, Alberto Fernández. Perdón. Es mi mirada, ¿eh? Buenas noches para todos. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Guadalupe. No la tiene que compartir. Es mi mirada. Hacía una entrevista, le enmendó la plana. Pero escuchá. Yo la escuché completa. En efecto, digo que le enmendó la plana, porque basado, según él mismo se vanaglorió, Víctor Hugo, en su bagaje, dijo, lo digo de acuerdo a mi bagaje personal. ¿Quién justifica sus argumentos con su bagaje personal? O con los años que tiene. Mostró su enojo ante la posición argentina frente a Venezuela después de un informe de la ONU sobre los derechos humanos en ese país. Durísimo el informe de la ONU. A ver, y Víctor Hugo lo hizo frente al propio, bueno, lo estaba entrevistando, frente al propio jefe de Estado, a quien empezaba a entrevistar por la radio. A quien empezaba a entrevistar por la radio. Para que no te confundas. Rápidamente te lo voy a decir para no meternos en política internacional. La posición argentina que se conoció ayer es la de siempre. Es la condena a los hechos de violencia en Venezuela. A ver, si vos querés la opinión de muchos analistas internacionales, es una posición tibia, formal, de cajón. ¿Viste como cuando discuten con el Fondo Monetario que se manda muy burocrático todo? Es tibia, de cajón. Sin embargo, el analfabeto político de Morales argumentó, no sobre la declaración en sí, que no la habrá leído, sino poniendo el acento, escuchá esto, porque esto no es populismo, esto es de bruto, es de bruto, poniendo el acento en la, abro comillas, la alegría inmensa que debía tener el PRO, cierro comillas, por la noticia. Ese es el argumento. Él basa su tristeza y su enojo porque creyó que el PRO se alegraba con eso. Bueno, y después llevó al extremo su supina ignorancia en materia de política internacional, Víctor Hugo Morales, al pedir a Fernández que retire a la Argentina del Grupo de Lima, como si fuera tan fácil. Che, pará, es lo mío que yo diga, presidente, hola, buenas noches, ¿cómo le va, presidente? ¿Podría retirar a la Argentina del Grupo de Lima? Y después me manda un WhatsApp y me confirma. O sea, no entiende nada. O sea, en el Grupo de Lima hay como 20 naciones. Irse al Grupo de Lima es más o menos como irse al Mercosur. Más o menos. ¡Qué brutos son! ¡Qué brutos son! Hay que desconfiar sobre las verdaderas intenciones del converso, ¿eh? Yo sé por qué se los digo. Morales es otro que no hace ni dice nada sin antes chequearlo o preguntarle a la vicepresidenta. O como diría él, a sus esbirros. Tenemos que reír un poco. Por eso, el episodio es más grave de lo que puede parecer a primera vista. Víctor Hugo entrevistando a Alberto Fernández y enmendándole la plana. Mamita. Ojalá que no sigan con esto. Sobre el hecho que sigue el segundo, te voy a hacer escuchar un audio. Te puedo pedir mucha atención, mucha atención, Lo vas a recordar enseguida este audio. Van a ver que cuando lo vean todos lo van a recordar enseguida. Es una mujer muy valiente, dueña de Expreso Pontevedra. Se llama Nancy Pastorino. Se cansó de que le pidieran coimas bajo la amenaza de no dejarla laburar, de no dejarla trabajar. Ella denunció a toda la cúpula de camioneros, no a uno, a dos, a siete personas por extorsión. Hugo Maquiavelli, no me va a dejar mentir, buenas noches Hugo, después agregamos porque tenés muchos detalles. De hecho, vamos a hablar con Florencia Arieto dentro de un rato porque tiene más detalles todavía. Bueno, a Nancy Pastorino la apretaron, no una vez, varias veces y no la pudieron doblegar. ¿Sabés qué hizo ella? Grabó una conversación telefónica, por eso, yo les pido por favor a nuestros colegas que no empiecen, las escucha la papa. Ella grabó una conversación telefónica. A ver, Guadalupe está hablando con alguien que la quiere perjudicar o extorsionar. Lo graba y después presenta la causa ante un escribano. Grabó una conversación telefónica con uno de los capos de camioneros que la estaba extorsionando y ¿sabés lo que hizo después? La presentó de inmediato ante la justicia. La grabación esa se viralizó. Yo te voy a contar todo cómo fue. Llegó a varios periodistas, a muchos, yo no le he hecho en cara a nadie, pero la verdad es esta, la mayoría no se animaron a ponerlo en el aire. No se animaron. Y yo no voy a hacerme el compadrito y decir, ¿ustedes se animan? No, no se animaron. Yo describo los hechos. Nosotros tenemos un problema, nosotros sí nos animamos. Quizá por eso a veces tenemos tantos problemas. Y lo pusimos en el aire en el programa de radio que teníamos entonces. Conducíamos nosotros, estaba Gustavo Noriega como columnista, Marcela Godoy, la locutora. Fue el 8 de mayo de 2018. Escuchá y mirá, porque cuando lo veas y lo oigas, te vas a acordar de lo que te hablo. Sí, buen día. ¿Quién habla? Sí, buen día. Mi nombre es David. ¿David qué? David Tamola. David Tamola. Estamos de parte de Mario Villalba. Ok. De acá de Central. Sí. La está esperando desde hace un par de semanas que venga, porque se comprometió que iba a venir. No, no, no. Yo me comprometí que iba a ir el día viernes dos de la tarde. Sí. Bueno. él va a entrar, me dice, vino Pontevedra, le digo no, no vino. Entonces, llamalo ya. ¿Cuál es? Pero, a ver, ¿cuál es el problema que tienen con Pontevedra? Así le digo a mi abogado que vaya él. ¿Cuál es el problema que tiene con Pontevedra? La verdad que ni idea. Yo hago lo que me mandan a hacerlo. Me dijeron que la llame y que le pregunte si va a poder hoy o mañana. Bueno, yo te digo, me llamaron, me apretaron, me sacaron cheque y a mí me citó, ustedes lo depositaron con el sello del sindicato y a mí me citó el Ministerio de Seguridad. Y entonces yo tuve que decir por qué deposité esos cheques. Porque ustedes tienen las cuentas, no embargadas, las están, observando. Cada cheque que a usted le entra del sindicato... Bueno, eso que me explica a mí yo no tengo ni de menor idea. Tiene que venir y explicárselo a las personas que la... Yo no tengo deuda con el sindicato, no tengo que ir a explicar nada. Bueno, yo le transmito lo que me dijeron que le diga. Que si no viene, lamentablemente vamos a tener que hablar con los dadores de carrer y cortarle el aguro. Bueno, está bien, iremos a la justicia y iremos a los canales de televisión, iremos al presidente, iremos a la lista carrer y iremos a todos lados porque yo no debo. Ustedes no me pueden cortar la fuente de trabajo y si no cierro y ustedes denle el trabajo a la gente por si yo no debo nada. Bueno, entonces esa es su última respuesta. Y no, pero yo no debo nada. Que me digan qué es lo que necesita. Y bueno, entonces si no debe nada, ¿qué le cuesta? Ven acá y escucha lo que le dice. Y no, pues señor, yo estoy sola. Mi marido está internado. Soy sola, tengo que buscar trabajo y encima ustedes me están patoteando. No, esto se tiene que terminar. Acá me llegan a poner una goma acá en la puerta. Yo voy a todos los canales de televisión. Basta. No, yo no debo nada de plata a nadie. Y yo no tengo que ir ahí para que me traten mal como me trataron la otra vez delante de mi hija. No, no, yo no voy a aguantar más. Ustedes vienen y me cortan la fuente de trabajo en algún cliente o me paran. Yo te juro que voy, me encadeno y hablo con el presidente. Y vamos a ver. Porque yo no debo plata a nadie. No tengo plata, no tengo ningún empleado negro. Y basta de apretes. Basta. Estoy cansada. Soy una mujer para que cuatro tipos me traten como un trapo de piso. ¿Qué se cree? ¿Qué estamos en el tiempo de los militares? No. Acá yo no debo nada. Y vamos a ir a la justicia. Voy a ir a la justicia, voy a ir al presidente y a donde sea. ¿Eh? Voy a hacer la denuncia a la fiscalía. Porque esto lo tengo todo grabado. Ahora ya mismo voy a la fiscalía. Te grabé todo. Todos los llamados que ustedes me hicieron y toda la conversación que tuve allá, ya estoy yendo a la fiscalía. Porque estoy cansada que ustedes aprieten a la gente. ¿Por qué no vas a apretar a un Coto, a un EDA que tienen 200, 300 camiones? ¿Me apretás a mí que tengo 20, 18 camiones y 4 rotos? Que trabajo 12 horas, me rompo el culo acá para que vengan ustedes y se lleven 500 lucas. Yo no me puedo comprar una goma del auto y vos te llevaste 500 lucas. Basta. Se terminó. No está más Cristinita acá. ¿Eh? Aponga los huevos en la mesa como tiene que ser. Y te juro, vos me parás en transporte y yo voy a todo lado. A ver, muchos empresarios pequeños, medianos, grandes deberían seguir el ejemplo. Quizá no lo dijo con las palabras justas ni fue demasiado elegante. Pero qué coraje esa mujer, ¿no? No hubo Maquiavelli uno de los pocos empresarios, el primer empresario pequeño de transporte que se atrevió a denunciar a la cúpula de los Moyano. Subo, buenas noches. Buenas noches, Luis. Así comienza esa historia por esta denuncia pero que continúa lo que pocos hacen de acuerdo a investigaciones que hemos relevado de ir luego a una presentación judicial por sorteo cae en la fiscalía de Martín López Perrando. Hace la trazabilidad de los cheques. ¿Sabés qué? Descubre que uno de esos cheques, recordemos, habla de 500 mil pesos. Uno de los cheques fue el club de fútbol camioneros. A partir de ahí el fiscal sigue con la investigación y esto termina en un juicio oral, Luis, que vos estabas contando. Saludamos a Florencia Arieto. Voy a seguir con la editorial pero quiero saludar a Florencia Arieto. Florencia, buenas noches. Estás escuchando y venís viendo lo que estamos mostrando. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Sí, perfectamente. Escucho y muy atenta. Bueno, también Silvina Martínez nos está escuchando para después hacer una reflexión final. Pero vos viste, viste el audio, viste cómo no tuvo miedo de denunciar. Fue e hizo la denuncia. O sea, hay una denuncia judicial. No es una mujer o una persona gritando, hay una denuncia judicial. La mala noticia para los Moyano es que ayer este expediente a los presuntos extorsionadores de Nancy Pastorino, la Cámara de Casación Nacional les rechazó el pedido de evitar o postergar el juicio oral por el que deben ser juzgados. Te lo explico más sencillo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Adelante, Leandro. La cúpula del sindicato de los Moyano va a tener que responder por sus tropelías en un juicio oral. No lo van a poder dilatar más, por más chicanas que presenten. No sabés la buena noticia que es. Los procesados por extorsión son, los voy a nombrar uno por uno rápidamente, Mario Ernesto Villalba, directivo de la cúpula de camioneros. Jorge Osvaldo Senk-Lucen, directivo de la cúpula de camioneros. Juan Alberto Acevedo, escuchá esto, secretario de larga distancia, de transporte de larga distancia. Emilio Puebla, tesorero, lo acaba de decir Hugo Machiavelli, ¿qué tendrá que ver con este apriete? Tesorero del Club Social y Deportivo Camionero. ¿Qué hace el Club Social y Deportivo Camionero acá? Armando Raúl Altamirano, escuchá el cargo, secretario de fiscalización, verificación y cobro de aportes de la Federación de Camioneros. Pablo Villegas, secretario y tesorero de la Federación. David Tamola, directivo. Todos pertenecen a la conducción mayor de la Federación de Camioneros, la cúpula. Todos tienen línea directa con Hugo y Pablo Moyano. Pastorino los acusó de apretarla para hacerle firmar cheques por dos millones de pesos de entonces. Y es lo que dice Hugo, que parece increíble pero es real. Querían los sindicalistas que una parte del dinero fuera al gremio y otra al Club de Fútbol o Club Social Camionero. Insólito. No, insólito no. O sea, son unos... A ver, parece insólito. Son tan desprolijos, están tan envalentonados, les dieron tanto poder que hacen cualquier cosa, cualquier cosa. El chequecito me lo mandás al sindicato una parte del cheque y el otro chequecito me lo mandás al Club para los muchachos. Los presuntos extorsionadores la apretaban así. Está en la causa esto. Le decían que no le iban a habilitar el certificado de libre deuda un invento no es legal que no la iban a dejar trabajar más. Fijate con qué juegan. O sea, los defensores y los trabajadores ¿con qué juegan? No te dejamos laburar más, ¿eh? Y no a los grandes, a los que reparten bebidas, no a los grandes, a los pequeños transportistas. Mirá que supermachos que son los sindicalistas de Moyano. Pero además, Luis, si no trabaja el empresario no trabaja los camioneros tampoco. Pero claro, bueno, y ahora vas a ver lo que pasa con Mercado Libre y lo que pasa con el sindicato de Valle de Vallaneda. Pastorino dijo en sede judicial que solo pagó 100.000 pesos. Claro, porque la volvían loca y en pesos pagar. Que cada uno justifique como quiera. Perdón, y algunos empresarios que están mirando, ustedes que se cansaron de pagar coima y que estaban calladitos la boca, mírense al espejo. Pero después Pastorino se hartó. el fiscal que tramita la causa se llama, como dijo Hugo, Martín López Perrando. Y el juez hoy a cargo, el juez hoy a cargo del expediente del juzgado criminal y correccional número 8 se llama Alberto Baños. Game over. Moyano, Hugo, Pablo y hermanos o mejor dicho, esto recién empieza porque el delito de extorsión contempla una condena de 5 años de cárcel y entonces los van a hacer declarar, van a ir a juicio oral. Si prueban que los extorsionaron, 5 años de cárcel. Pero está en la institución del arrepentido, por eso quieren destruir la institución del arrepentido. Fijate si alguno de los 7 se arrepiente y empieza pueden apuntar para arriba algunos de los miembros de la directiva que te nombré pero querés divertirte un poco, vamos a divertir un poco porque si no parece todo muy serio nos divertimos Guadá. Hugo, te divertís un poco una sonrisa Hugo que hace mucho una sonrisa aunque es un tema muy serio pero no sonreímos. No, no, pero es para reírse un poco. Digo, si hay que tomarlo como 18 de junio del año pasado el abogado de los Moyano Daniel Germano anuncia con bombos y platillos que el mismo juzgado este el de la causa el 38 había desestimado la causa una causa que según Germano había sido armada ¿por quién? ¿por quién? ¿quién será Luis? ¿quién? No tengo la menor idea Muá Ah, bueno Mirá vos La armé yo que como ustedes saben soy fiscal juez espía armador de causa y guarda que me convierto en papá Noel en cualquier momento Yo te veía con el zapatófono O un duende O un duende porque no Gracias ¿Crees que no es duende? ¿Vos? No, no me hagas perder Bueno Yo cuando leo esta declaración Claro Nosotros somos periodistas y creemos en los datos Yo cuando leo esta declaración de Germano que fueron levantadas por el sitio el destape de ¿Cómo se llama? Navarro De Navarro Mami El fútbol A ver vos lees eso ¿Qué pensás? Y bueno desestimaron la causa ¿Qué sé yo? Le habrán desestimado ¿No? Si va a una boda y dice desestimaron la causa ¿Por qué podría suponer yo, vos crédulos que somos que era mentira o que Germano lo estaba inventando Bueno ¿Sabés qué? Era mentira Vos decís que Germano se inventa No, no Pará, pará Bueno, pará Hay un abogado que inventa hechos El tipo había inventado la información No había sido desestimada la causa La causa sigue Bueno, de hecho lo que te estoy diciendo ahora implica que sigue Es el mismo que fue a América con un papel trucho Ese Ah, ya está Ese Bueno, mi abogado dice Che, pero vos te olvidás que un día vino con un papel trucho y dice ¡Dice el juez! ¡Qué cosa! Digo, bueno Hoy volví a pensar en la lógica de este A ver, no lo quiero insultar pero es medio payasesco Payasesco abogado Es una descripción Una de dos Una de Una de uno Una de dos Una de tres Una de cuatro Una de cuatro O Germano está loco Está loco Le chifla el moni Como diría alguien O miente a sabiendas Viste que hay gente que miente a sabiendas Che, voy a mentir Avisa que va a mentir O lo miente O le miente a Moyano a su cliente para seguir comiéndole la billetera Nunca me voy a olvidar que Dualde un día lo llamó Moyano y le dijo Che, este chico Germano no te está defendiendo bien Necesita una defensa técnica posta O es un delincuente Una de cuatro De la respuesta nos vamos a enterar enseguida cuando la justicia actúe porque ya le iniciamos una importante demanda a Germano por daños y perjuicios Es más Esas denuncias mediáticas esta que te acabo de presentar las presentó en varios juzgados Germano y en todos concluyeron que era un delirio Denuncias contra Florencia Arieto creo había un montón Elisa Carrillo metió a todo el mundo en la denuncia En todas concluyeron que era un delirio A ver Uno que le dijo que era un delirio pero elegantemente fue el fiscal federal Ramiro González y lo mismo dictaminó Ariel Lijo y lo mismo dictaminaron y confirmaron los camaristas después de ese juicio Incluso Ramiro González citó a Nancy Pastorino porque como Germano decía que nosotros vamos a los hermanos la citó a Nancy Pastorino y Nancy Pastorino vos viste como habla Nancy Pastorino mirame a mí a los ojos le crees a Nancy Pastorino yo le creo viste como habla Nancy Pastorino una laburante impresionante yo le creo yo le creo además ella misma dijo mire primero le pagué 100 mil pesos y le fueron a preguntar a Nancy Pastorino cuál había sido por pedido de su hermano mi papel en la denuncia judicial ¿sabes lo que le dijo Nancy Pastorino? yo me fui enterando después de todo esto asustada como estaba a Majul lo vi una sola vez en mi vida ¿cuándo? cuando me hice una nota le hice una nota para 24 después de que pasó esto después de que pasó eso claro obvio de no haber pasado bueno y así la teoría conspirativa de Germano fue desestimada in límine como se dice pero el problema no soy yo olvídense de mí el problema es que Moyano desde que el presidente lo llamó dirigente ejemplar señor presidente está más envalentonado que nunca no para a ver no para de envalentonarse no de defender a sus trabajadores porque a los trabajadores no lo defiende como dice Alberto lo que hace es robar afiliados a otros gremios por eso bloquea los centros de distribución de mercado libre enseguida Guadalupe Vázquez te va a hablar de eso porque pretende afiliar de manera compulsiva a los trabajadores del centro de almacenamiento almacenamiento que están adheridos a otro gremio claro carga y descarga bueno hay que avisarle al presidente señor presidente se lo digo respetuosamente Moyano no es un defensor de los laburantes Moyano es insaciable con estas medidas de fuerza a ver ni siquiera afecta tanto a los accionistas de mercado libre que es una de las empresas mercado libre es la empresa es la más importante de la argentina vale 50 mil millones de dólares un icono mundial global claro ustedes creen que van a afectar a los accionistas de mercado libre afectan con esta medida de bloqueo a miles de pymes que tienen como principal fuente de ingresos en el medio de la pandemia la venta online claro ¿no? exacto la venta de productos online pero además Luis los principales mercados de mercado libre son Brasil México si si bueno pero acá con esta medida de fuerza es una medida de fuerza anti antitrabajadores y es una griete perdón y afecta a millones de compradores que dependen de mercado libre para recibir productos esenciales que se enteren en el gobierno también no le den más poder a Moyano porque los va a terminar hundiendo como hundió a Kirchner y por lo mismo que se quejaba Cristina Fernández de Kirchner a quien llamó a Hugo Moyano botón de la dictadura lo mismo se puede decir sobre el bloqueo de sindicalistas de Moyano en la planta extra gas cañuelas a los Moyanos les importa un comino que miles de consumidores no puedan recibir las garrafas lo único que quieren es quitarles afiliados al sindicato de petróleo y gas privado de Avellaneda yo termino con mi editorial y después volvemos con eso con tiempo cuando me preguntan muchos me preguntan y yo no estoy cansado que me pregunten yo respondo cuando me preguntan si tengo miedo mi respuesta es no yo miedo no tengo si estoy un poco cansado no solamente a mí a todos los que trabajamos acá nos gustaría que los colegas los que son honestos no dejen de informar sobre estos graves asuntos hoy los Moyano recibieron un duro golpe judicial pero quizá mañana muy pocos lo van a publicar es probable que sea por miedo y yo los comprendo pero después nos digan que no les avise Florencia Arieto te escucho a partir de lo que acabamos de decir vos seguramente tenés información la que puedas tener sobre esta causa aparte yo sigo en contacto y la vamos a acompañar en la querella de la independencia de la asuntos